Hola chicos, estamos aquí un día más de vuelta en el canal, esta vez con Dragon Quest, bienvenidos, bienvenidas al siguiente vídeo Vamos a continuar con más fases dragobianas chicos, más pruebas de dragones Como ya sabéis, actualmente en la serie pues estábamos matando a estos dragones como parte de los extras del juego Y hoy pues a ver si podemos matar al siguiente, vale, que es el dragón, dragón dorado si no me equivoco, vale Hemos empezado aquí por cierto desde el estrado, vale, así nos ahorramos un poco el paseo desde el santuario Así que vamos a ello chicos, recomiendo que tengáis ya un nivel superior al 55-60, vale, porque ya van a hacer falta, bueno, más nivel, más paciencia Sobre todo porque ya van a costar mucho más estos dragones, pero en fin, a ver si podemos con este de una forma más o menos, más o menos buena, ¿no? Pero como siempre antes tenemos que matar a este, al amo de los dragobianos en su forma humana, ¿no? Así que vamos allá Por supuesto ni que decir tiene que todo el equipo final debéis tenerlo, ¿vale? Contad con dos panderetas de tensión, que bueno, eso ya es esencial llevarlo en estos combates, vale, así que vamos a empezar Machacando una vez más a este tipo, a ver, vamos a llamar al equipo A, venga Ahí está En el capítulo anterior, por cierto, ya sabéis, cogimos a un monstruo conocido, que para mí es el mejor, sin duda Que era el rey limo metálico, eh Con lo cual ya vimos que, bueno, uno de sus especiales, combinado con otros limos Que era el sanador y curitas Nos daba la opción de poder revivir a... bueno, revivir, entre otras cosas, pues Al grupo normal, a Rico y compañía De una forma, pues, súper rápida, ¿vale? Con el especial Maxi Maestro, si no me equivoco Así que, eso va a venir muy bien ahora En estos combates ¡Gracias! Vale, a ver Últimos golpes Vamos a darle fuerte, venga Con tensión, a tope Vamos allá Hostia A ver, que eso ya Va a haber que curar, eh Antes de matarlo Que si no luego Mira, 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 mira Tío, la que me ha liado en un momento, tío Joder Pues sí, va a haber que curar, chicos Que luego La vida que nos quede Es la que tenemos que aguantar El empezar el combate El siguiente combate No estamos Completamente restaurados de vida, así que Hostia puta, pues Vamos a ver Mira, con Jessica, sí Vamos a atacarlo Con Yangus Ataque normal Con Riku O mi curación Y Angelo Multitiro A ver si Riku ataca antes Vamos a ver Vamos, antes de matarlo Vale, mierda, tío Pues tenemos un problema, chicos Tenemos un problema La única forma de resolverlo es Llamando al equipo B, ¿no? Para que precisamente nos cure Hostia, tío A ver, ¿qué dragón es? Dragón dorado Vale, a ver Este tipo tenía una resistencia Muy alta, ¿vale? No se puede reducir la defensa Y sus golpes, bueno Son Bastante fuertes Tienen mucha fuerza No sé si se quita más de 300 Cada golpe O algo menos O algo más Pero, en fin Para no jugárnosla Sí, vamos a llamar al equipo B Chicos, venga Así nos curamos Ahí está Vale Lo malo de este dragón Es que actúa Hasta tres veces por turno Los anteriores Actuaban dos veces Y este tres Y encima se mentaliza O sea Nos mete en problemas Muy fácil Se mentaliza dos veces Lo lógico Cuando alcance tanta tensión Es, bueno Que los golpes Los reciba el equipo de monstruos ¿Vale? Evidentemente Porque Si el equipo muere No pasa nada Si el equipo normal Muere Pues sí Evidentemente Pero Mira, ese Lo esquiva Anda Hostia Qué guay Vale Venga, pues Vamos a retirarlos Y ahora sí A por él, chicos Vamos a empezar Acumulando tensión Con dos panderetas Con Rico Vamos a usar La mata dragones Con la dragostocada Angelo El multitiro Vale Esto Bueno O bien podéis usar El multifortalecimiento ¿Vale? Para reducir defensas Reducir el daño Vale, sí Venga Qué cutrada, tío Es que Con tanta defensa Y encima Sin poder quitársela Va a costar Vale Vale Bueno, eso se aguanta Muy bien Se aguanta bien Vale A ver Jessica Vamos a usar Más agilidad Con la aceleración Vale Yangus Pandereta Con Riku Eh, a ver Dragostocada Vale Angelo Pues El multitiro Venga Ahí está Más agilidad Ahí, ahí Bien, bien Hostia Es que vaya bocaos Mete, tío El bicho Hostia, puta Ey, que Yangus muere, tío No me lo mates Uff Me tiene que haber curado antes Hostia, puta Ahora vamos a tener un problema A no ser que llamemos al equipo A directamente Y nos resuelva el tema El asunto Que va a ser que sí, ¿verdad? Para que no muera nadie Vamos a llamar al equipo A, venga Es que fijaos lo que hace la defensa, tío Es que no le quitamos nada, prácticamente Con los golpes, tío Y él, fijaos Que bestia Que pasada Dragoncito No me compliques la vida ¿Vale? Venga, eso es Venga Mentalízate con el equipo de monstruos Muy bien, gracias Sí, pero atácame Antes de que se vaya Al equipo Que si no Ahí está Vale Uff Hostia Qué dolor Y lo ha aguantado, tío Vale Hora de curar Vamos a ver Panderetas Dos Unicuración Por aquí Y Angelo, pues Multitiro Venga A ver Recomiendo que tengáis Por cierto También los Brazaletes Meteoros Para aumentar Agilidad Chicos En 50 puntos Vale Que eso va a ser crucial Ahora mismo Porque este tipo Tiene mucha Agilidad Y para Digamos Contrarrestar Un poco Su agilidad Pues Estos Brazaletes Vienen muy bien Ahí está Vale Es que si no Fijaos Si nos ataca Tres veces Por turno Es que es una locura A veces dos A veces tres Pero bueno Vale A ver Seguimos con más Más panderetas No, con Jessica Haz otro doble Vale Oh, directamente no Mira, podemos usar Esto La doble potencia A Riku Yangus La pandereta Riku Curar Y Angelo Atacar Ahí está Ahí está Bien Venga Si seguimos así Podemos con él Chicos, eh Podemos con él Puede que nos complique Sí, porque En realidad Tiene opción También este jefe A usar ataques críticos Y con un golpe crítico Pues un personaje No aguanta eso Oh, 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 oh Super Saiyan Tío Con Yangus Y Riku Hostia Genial Uh, encima Riku está en doble potencia Tío Hostia puta Qué genial Uh, dragoncito Voy a hacerte pupa De la buena Si no muere Riku Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Uy Eso mal Mal rollo, eh A ver Bueno, bueno, bueno No sé yo ahora Porque no hay Forma de llamar A un equipo de monstruos Vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba eso, eh Jessica A la foto doble Vale Yangus Vamos a usar Su ataque Especial, eh Yangus Con Las guadañas Que es este El Big Bang Riku Dragostocada Vale Y Angelo Pues Deberíamos curar Con él, ¿no? Pero no Atacamos Toma ya 1400 Hostia puta Y ahora falta Yangus Hostia tío Toma ya 2600 En dos ataques Hostia Vamos que lo matamos Chicos, eh Lo matamos Oh Hostia puta Que dolor Vale, a ver Jessica Pandereta Con Riku La inauguración Y Angelo La resurrección Plena Venga La Luz Luz ¿Qué? ¿En serio? 100 puntos, tío Pero qué mierda Hostia puta En un solo aumento ha llegado a 100, tío Eso es trampa Hostia puta, me ha desequilibrado, tío No sé qué hacer, vamos a ver Como haga super incendio Estamos jodidos Porque eso no sé si equivale a morir Vamos a ver Si le matamos antes Si es cojurudo, tío Bien Bien, bien Nos hemos librado de una Una buena, ¿eh? Un ataque bastante importante Muy potente, la verdad El grupo ni siquiera sé si Hubiese resistido, ¿eh? Pero Por fin, no ha habido suerte, vale Muerto Ahora nos queda coger una de las siguientes recompensas Vale, a ver Tenemos... Nos quedan tres Ya sabéis, hemos cogido dos Al monstruo conocido Y... La espada Para Riku La dragospada real Creo que era Así que ahora El siguiente premio Pues vamos a coger El escudo El escudo, el yelmo El yelmo, vale Mejor Lo que queréis Pues sí, venga Muy bien Muy bien Vale Bueno Si queréis cambiar Creo que lo comenté, ¿vale? Chicos Pero si queréis cambiar El aspecto de De Riku Pues debéis equiparle Tres recompensas De estas, ¿vale? Que es nada menos que El yelmo El escudo Y la armadura, ¿vale? Tenemos dos de ellas Tenemos el... El escudo Si no me equivoco Y el yelmo Vale Bueno, pues... No ha sido un dragón Tampoco muy difícil La verdad Pero bueno Como siempre Llevando una estrategia Más o menos a seguir Se puede vencer, ¿vale? El siguiente ya Vamos a ver Porque... Bueno Cuesta lo suyo, ¿eh? Que es el azabache Si no me equivoco Dragón azabache Chicos Y ese ya Va a ser duro de cojones Seguramente Es el que más cueste De todos los que llevamos Pero bueno ¿Podremos matarlo a este nivel? Pues sí Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a hacer este reto más difícil Si cabe Con este nivel Ya, pues sí Como digo Es este dragón Uno de los más difíciles Sin contar el último Por supuesto Pero... En fin A ver qué... Qué sorpresa nos llevamos En el siguiente capítulo, chicos Vamos a ver Hemos recibido esto El yelmo Vale Yelmo legendario Concedido como premio Al completar una prueba dragobiana Lo equipamos a... A Riku Vale Aunque baje defensa No os preocupéis Porque además Apenas baja defensa Son 5 puntos Pero... El cambio que va a dar Jessica en defensa Con este yelmo Que estaba puesto antes con Riku Vais a ver que le sube más Fijaos 308 a 330 Sin duda merece la pena el cambio ¿Verdad, chicos? Vamos a equiparlo por esto Vale Venga Ahí está Muy bien, chicos Ya tenemos una prueba más Un jefe más Un dragón más Derrotado Nos quedan... Nos quedan 3 Si no me equivoco Para completar Estas fases Pero bueno Las veremos en el siguiente capítulo Chicos Vamos a guardar Espero que el capítulo Os haya gustado Espero que... Bueno, tengáis un poco de paciencia Porque... La cosa no es tan fácil Aunque parezca que... Que lo es La verdad Así que nada, chicos Os deseo lo más... La más suerte posible En estos combates Que la vais a necesitar Seguramente Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima